Las rutas feministas Las rutas feministas son un recorrido por las calles de Madrid para conocer y establecer relaciones sororas con las mujeres sin hogar de Madrid. Las rutas feministas surgen de un grupo de mujeres feministas relacionadas con el activismo social, que detectamos la necesidad de acercarnos a pie de calle a las mujeres sin hogar. La filosofía de las rutas es el activismo social y político desde el feminismo, para poner a mujeres frente a mujeres sin importar su situación socioeconómica. Las rutas feministas las hacemos todos los miércoles a partir de las 9. Empezamos en Tirso de Molina, vamos a Plaza Mayor, también pasamos por Ópera, porque es en este distrito, en el distrito centro, donde se concentra la mayor parte de personas sin hogar. Con las rutas feministas logramos establecer relaciones con las mujeres sin hogar a pie de calle desde el feminismo y demostrar que el feminismo es para todas.